El 13 de julio del año pasado, 2018, el 6 de enero del año 2019, el 2 de julio y el 26 de diciembre, también del año 2019, varios eclipses de sol están actuando sobre el signo de Capricornio y el signo de Cáncer. Estos dos signos, Cáncer y Capricornio, son signos opuestos. Lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Lo que le favorece a uno, no necesariamente le favorece al otro. Bien, Jeff Bezos nació el 12 de enero, es del signo de Capricornio y Amazon, su creación, es del 5 de julio, es del signo de Cáncer. Los eclipses están actuando, de los que hemos mencionado, justamente afectando el prestigio, la imagen, el éxito de la gente de Capricornio, de los empresarios nacidos bajo el signo de Capricornio y también de los empresarios y las creaciones, las corporaciones que han nacido en el mes de julio. Y que son del signo de Cáncer. El 6 de enero, el eclipse del 6 de enero, nos trajo la noticia de que Jeff Bezos y su esposa Mackenzie se están divorciando. Este caballero cuenta con una fortuna que es más de 100 mil millones de dólares. Y de acuerdo con la ley de Washington State, en Estados Unidos, la división es mita a mita para cada esposo. Pero al margen de eso, ¿cuál es el futuro de Jeff Bezos? Bueno, el futuro de Jeff Bezos está en manos de los eclipses que hemos mencionado. En el año 2019 y hasta el primer semestre del año 2020, la imagen, el prestigio y el éxito de las personas que han nacido bajo el signo de Capricornio y bajo el signo de Cáncer, está venida a menos. Por lo tanto, en este divorcio, muy posiblemente Jeff Bezos va a perder bastante. Su infidelidad le está costando bastante cara. ¿Y el futuro de Amazon? Bueno, esperemos que el futuro de Amazon no sea afectado. Pero este es el signo de Cáncer y todos los eclipses que ocurren en los años 2018, desde julio dijimos, y en el 2019, afecta tanto a Cáncer como a Capricornio. Mucho va a depender de la forma como haga el timoneo el señor Jeff Bezos, sobre todo a partir del diciembre del año 2019, para que Amazon no caiga. ¿Qué tiene a favor Jeff Bezos? Bueno, que justamente desde diciembre del año 2019 y en el curso del año 2020, el planeta Júpiter, al ingresar a Capricornio, lo va a favorecer, lo va a proteger. Y esto es entonces para todos nuestros amigos y todas las personas que son del signo de Capricornio, que pueden apostar por el año 2020 para tener el éxito en sus actividades. Sí, definitivamente los besos de Jeff Bezos son los más caros de la historia del mundo reciente. Soy Rubén Jungblut y nos vemos el día de mañana. ¿Quieres aplicar las enseñanzas de Rubén Jungblut en tu carta astral? Ingresa a www.astrovision.us y obtén el gráfico de tu carta astral totalmente gratis. Podrás encontrar esta opción en la sección Servicios. Una vez dentro, deberás rellenar el formulario con tus datos completos. Al finalizar, dale clic a Enviar y listo. Recibirás un correo con tu carta astral, la misma que utiliza Rubén Jungblut en sus programas en vivo. Así, podrás aplicar sus enseñanzas en tu propio gráfico. No lo olvides.